Mi objetivo más grande es ayudar a las personas a cambiar su vida económica, social y espiritual para que estén preparados cuando venga el Señor. En Papúa, Nueva Guinea, los aldeanos dependen de los cultivos y la crianza de animales como fuentes de ingresos. A menudo se dan cuenta que no tienen suficientes ingresos para vivir. Muchos de la generación trabajadora más joven deciden trasladarse a las ciudades para encontrar mejores oportunidades de trabajo remunerado y dejan que la generación más vieja trabaje en las aldeas. El hermano John, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, visita por su cuenta las aldeas y enseña a la gente cómo pueden prosperar en el medio rural. Él estudió agricultura en una prestigiosa universidad en Japón. Les enseña cómo maximizar sus ingresos al compartir con ellos su educación formal. Algunas personas me dicen como, no deberías regalarles un servicio gratis, deberían pagarle por hacer lo que hace ellos. Pero cuando lo escucho, les pregunto, ¿pagó usted las tasas de mi escuela? Depende de mí cómo uso mis conocimientos para ayudar a otros. El hermano John regularmente visita las aldeas con los miembros adventistas como puerta de entrada a las aldeas y luego les da la bienvenida a todos para que se unan a la lección en la aldea. Sus visitas comienzan con una oración y una lección breve de la Biblia. Les enseña habilidades prácticas sobre cómo hacer las cosas, cómo preparar la comida para los pollos o la mejor forma de cultivar. Los aldeanos ven demostraciones de cómo realizar las tareas agrícolas. Estas habilidades tangibles les permiten ganar más dinero y mejorar la calidad de vida. El hermano John les explica lo importante que son sus trabajos para la economía del país. Con este conocimiento, los aldeanos se sienten más seguros y felices al hacer sus trabajos. Es por esto que soy tan feliz. Puedo involucrarme e ir a los sitios para entrenar a otros. Cuando ellos están satisfechos, yo lo estoy también. La estrategia del hermano John no solo anima a los miembros de la iglesia en la aldea, sino que también les muestra a otros que se preocupa por ellos. Hace lo mejor que puede para seguir el ejemplo de Cristo cuando estuvo en la tierra. Muchas personas han sentido el amor de Jesús por medio de este ministerio. Las iglesias están creciendo en las aldeas que el hermano John ha visitado. Debido a que los aldeanos están ganando más dinero al utilizar las técnicas agrícolas del hermano John, los miembros de la iglesia también están aportando más para apoyar las ofrendas de la iglesia y de la misión. Por favor, oren por el hermano John mientras ofrece su tiempo para compartir su conocimiento con los aldeanos de Papúa, Nueva Guinea. Gracias por apoyar a la misión.